Soraya Sae de Santa María se ha impuesto en siete comunidades en las primarias del Partido Popular, sobre todo en Andalucía, donde ha sumado más de 5.000 votos. Pablo Casado también ha sido el más votado en siete autonomías y en Madrid ha logrado su mayor victoria. María Dolores de Cospedal queda fuera de la segunda vuelta a pesar de ser la más votada en los tres territorios. Unos 1.500 votos separan a Sae de Santa María de Casado. La exvicepresidenta del Gobierno ha sido la vencedora, aunque ambos candidatos deberán ir a la segunda vuelta en el Congreso los días 20 y 21 de julio. Pedro Sánchez, ahora la duda es a quién apoyarán en esa segunda vuelta a los partidarios de Cospedal. Sí, porque ese apoyo servirá para decidir quién será el nuevo líder del PP. Tal y como están las cosas, que Soraya Sae de Santa María haya sido la más votada por los afiliados no le garantiza ser también la más votada por los compromisarios. Ella dice que es partidaria de unificar las candidaturas, pero eso no parece convencer a Pablo Casado, porque asegura que quiere llegar hasta el final y pide el respaldo de los candidatos que han quedado fuera. La Cospedal y sus partidarios serán, por tanto, determinantes en las votaciones del Congreso en dos semanas. Finalmente, 50.000 militantes acudieron a las urnas, el 87% del total de inscritos. Dieron su apoyo en primer lugar a la exvicepresidenta del Gobierno, seguida de Pablo Casado y de la hasta ahora número 2 del partido. Aunque todos califican esta primera vuelta como una victoria del PP, las diferencias entre los más votados no han tardado en aflorar. Sae de Santa María pide unidad. Apuesta por una lista de integración para mantener la coherencia, dice, con la defensa que siempre han hecho de que gobierne la lista más votada. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos. Sin embargo, Casado descarta a esta candidatura de integración. Señala que no han llegado hasta aquí para que nada cambie. Sostiene que irá hasta el final y para ello trata de que los aspirantes que han quedado fuera le respalden. Yo voy a intentar que todas las candidaturas que se han presentado tengan su sitio en esta candidatura que, sinceramente, lo que busca es un nuevo partido, un partido refundado. A pesar de su derrota, los apoyos de Cospedal pueden decantar la balanza hacia uno de los dos candidatos. Pide que se tengan en cuenta a sus votantes. Tenemos que abrir un periodo de reflexión acerca de lo que sea mejor para el futuro del Partido Popular. Pero no hay tiempo que perder y los candidatos han comenzado ya los contactos con los compromisarios. Ellos serán los que decidan el 21 de julio quién será el sucesor de Mariano Rajoy. En Aragón, el 39% de los afiliados que han votado han elegido a Pablo Casado por delante de Cospedal y Saen de Santa María. La dirección del PP aragonés se reunirá para decidir qué hacer, aunque confían en que los 117 compromisarios aragoneses que votarán en la segunda vuelta representen la voluntad de los afiliados. Se abre un nuevo escenario y por eso el PP de Aragón, que durante la primera parte del proceso se ha mantenido neutral, se reunirá los próximos días para decidir su posición de cara al Congreso Extraordinario. En Aragón, el más votado ha sido Pablo Casado, con el 39% de los votos, seguido de María Dolores de Cospedal y Soraya Saen de Santa María. Por provincias ganó Casado en Huesca y Teruel y en Zaragoza se impuso Cospedal. La secretaria general de los populares aragoneses está convencida de que los compromisarios trasladarán el mensaje de la militancia en ese Congreso. Y los compromisarios como representantes de los afiliados estoy convencida que van a saber lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es saber que son representantes de los afiliados y tener en cuenta cuál ha sido la voluntad de los afiliados. Cree Mar Vaquero que tanto Casado como Saen de Santa María considerarán los proyectos de quienes no han pasado la primera vuelta. El principio y el valor de este partido es conseguir esa mayor unidad. Yo estoy convencida de que cualquiera de los dos candidatos van a querer tener en cuenta la voz y el proyecto y las ideas de todos los candidatos. Porque que haya varias candidaturas, asegura, es síntoma de pluralidad de ideas y no de confrontación.